y todas, un especial saludo a la sociedad civil peticionaria de esta audiencia, el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, el Instituto de Justicia Procesal Penal y Human Rights America. Bienvenidos y nuestro agradecimiento por su participación y la oportunidad que nos brindan de poder escuchar sus argumentaciones. Al ilustre Estado mexicano, nuestro saludo y nuestro agradecimiento igualmente por tener la oportunidad de desarrollar esta audiencia con ambas partes, lo que facilita nuestro trabajo, nuestro compromiso de escuchar a las partes. La audiencia que nos convoca hoy, las reformas constitucionales en México. Nuestro saludo al público, la audiencia que nos complace muchísimo, que hay un lleno completo, como decimos. Pero también quiero expresar un agradecimiento especial al ilustre Estado plurinacional de Bolivia por darnos la acogida que con mucha hospitalidad nos han recibido y nos permiten celebrar este acto, que es uno de nuestros mecanismos de comunicación con los Estados y también con la sociedad, con los ciudadanos. Muchísimas gracias al Estado plurinacional de Bolivia. Quiero, en la organización de nuestro tiempo, como ustedes conocen, vamos a tener 15 minutos para la sociedad civil que pueden ustedes distribuirse con la participación de ustedes y les voy a solicitar que se identifiquen para que quede en nuestros registros. Igualmente le damos 15 minutos al Estado mexicano y luego los miembros de la comisión tendrán la oportunidad de hacer algunas preguntas. Quiero también presentar en esta oportunidad, me acompaña en la mesa el comisionado Luis Ernesto Vargas, el comisionado Francisco Eguiguren, la comisionada Flavia Piovesan, el secretario ejecutivo, la jefe de gabinete, la jefa de gabinete de la Secretaría Ejecutiva y la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la relatoría especial para la libertad de expresión. Inmediatamente vamos a dar inicio dándole la palabra a la sociedad civil, pero quiero destacar que la audiencia que nos convoca de una gran relevancia porque nos va a permitir estar en este contacto con lo que representa para toda la sociedad la garantía de la independencia judicial. Doy la palabra inmediatamente a los representantes de la sociedad civil. Muy buenos días a todos y todas, señora presidenta. Queremos felicitarla por su reciente nombramiento y desearle los mejores augurios en su nuevo encargo. También felicitamos a la representación de los Estados Unidos mexicanos, un país siempre comprometido por el fortalecimiento en el sistema interamericano, ha luchado siempre en esa línea. Las organizaciones peticionarias comparecemos hoy en representación de más de 800 funcionarios judiciales y por encargo delegado de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, la FEMECA, que aglutina a más de 100 colegios y barras de abogados y abogadas. Agradecemos a su presidente José Luis González por la confianza en esa representación. Estamos acá para exponer la amenaza a la independencia judicial en México, que afecta tanto al Poder Judicial y sus funcionarios, pero sobre todo a las personas usuarias, que son finalmente los beneficiarios últimos de esta garantía, conforme al artículo 8.1 de la Convención Americana. La emisión de iniciativas de leyes y de reformas a la Constitución, que de manera inconsulta, sin debate democrático ni participativo, en ausencia de los procedimientos regulares de aprobación de leyes, además, bajo una premura y línea de tiempo tremendamente apresurada, han ocasionado un ambiente de hostilidad institucional entre poderes, innecesario, creo yo, cuyo efecto ha sido minar la autonomía del gobierno judicial, su independencia en un contexto de alta concentración del poder en manos del Ejecutivo. Todo ello acompañado con un discurso de hostigamiento de los otros poderes contra el Poder Judicial y sus funcionarios, quienes han sufrido escarnio público en distintos medios y de manera sostenida. Queremos aclarar que el objeto de esta audiencia es buscar un sano ejercicio de autoevaluación con la finalidad de mejorar la eficacia y eficiencia judicial. Si bien la Suprema Corte ha desarrollado varios ejercicios de revisión y contención del gasto, es claro que aún quedan cuestiones por mejorar. No obstante, esta revisión debe hacerse bajo los criterios propios de la buena gobernabilidad y autonomía judicial. ¿Cuáles son los hechos que nos convocan? Hay una iniciativa de reforma para el nombramiento por parte del Senado de la totalidad de los integrantes del Consejo de la Judicatura, un órgano muy importante que fiscaliza la disciplina en el Poder Judicial, lo cual demuestra un interés por controlar indirectamente el ejercicio judicial desde el Poder Legislativo, eliminando el procedimiento actual, que es representativo y transparente, porque en esta elección actualmente participan los tres poderes de la República. A esto se suma la iniciativa de ley que propone elección popular de los ministros y las ministras de la Suprema Corte, un modelo que no atiende, creemos, a una eficiencia en los criterios objetivos y perfiles técnicos para elegir a funcionarios de tan alto nivel. Nos preocupan las iniciativas de ley, otras, que crean un sistema de rotación obligatorio cada tres y seis meses, coincidentemente con periodos electorales, para los titulares de Poder Judicial que restringen el ingreso y promoción en la carrera judicial, sobre la base de controles llamados de confianza, como el uso del polígrafo y otros exámenes médicos y toxicológicos, que no toman en cuenta los méritos de la persona y la compleja naturaleza y valoración de la función en la Procuración de Justicia. También nos preocupa la iniciativa de erogación de la garantía constitucional de irreductibilidad salarial de los titulares del Poder Federal, Poder Judicial, actualmente contenida en los artículos 116 y 94 de la Constitución y que desde 1917 es uno de los pilares de la independencia judicial. Hay, además, una propuesta de austeridad republicana que tiende a disminuir las remuneraciones de derechos económicos, sociales y culturales, seguros de vida, seguros de gasto médico y, muy preocupante, la prestación de seguridad que tienen algunos jueces que son amenazados por su función. Hay una iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución que establece prisión preventiva automática. Hoy y mañana se está debatiendo eso en el Congreso. Viola la independencia judicial claramente porque impide a los jueces determinar la situación de libertad de las personas por una categoría de delitos donde no existe el mínimo juicio de análisis de si se decide o no en relación con otras medidas cautelares, en contra de un dictamen de grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU, en el caso Zaragoza, y en contra de la opinión de esta Comisión Interamericana sobre la prohibición de esa automaticidad. También ya se emitió la Ley Federal de Remuneraciones de Servicios Públicos, a la cual se referará más adelante el señor Carlos Urquilla, donde se establece a través de la aprobación del presupuesto una reducción salarial del parámetro de todos los funcionarios públicos del 46 por ciento del salario, sin criterios técnicos, lo que va a generar en cascada una reducción de todos los salarios de los funcionarios públicos y, por supuesto, de los funcionarios judiciales. De hecho, en el presupuesto se establece que los jueces de nuevo en cargo, a partir del fin de este año, no pueden ganar más de ese parámetro. Finalmente, nos surgen las siguientes interrogantes. ¿Por qué generar este tipo de iniciativas y ambiente de confrontación entre poderes donde no se consultó al Poder Judicial, a la sociedad civil, sin que se les informara de una manera ordenada, sino que se enteran por la prensa, casi que a proyecto de ley por semana desde octubre pasado? ¿Por qué no abrir un diálogo social que integra a todas las partes y a todos los medios para generar propuestas de fortalecimiento de acceso a la justicia de manera transparente y participativa? ¿Por qué no invitar de manera expresa y clara a los colegios y barras de abogados, así como a otras entidades expertos y expertos independientes, para oír su opinión? Profundizaremos ahora sobre las afectaciones a la independencia judicial y a los derechos económicos y sociales, y a su regresividad no permitida, por cierto. Y finalmente presentaremos nuestro petitorio. Muchas gracias. Honorable Comisión Interamericana, soy Carlos Rafael Urquilla y voy a exponer sobre la medida deliberadamente regresiva y arbitraria que está afectando el derecho al salario de los ministros, magistrados, jueces, secretarios, actuarios y otros funcionarios del Poder Judicial Federal. El 1 de enero del presente año, al entrar en vigencia el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, entró también en vigencia una reducción del 46% en la remuneración del presidente de la República. Esta reducción per se no sería relevante en materia de derechos humanos, pero el artículo 127 de la Constitución Política Mexicana, reformado en el año 2009, establece que todos los servidores públicos tienen derecho a una remuneración adecuada y renunciable y proporcionar las responsabilidades del cargo, pero también establece que ninguna remuneración federal podrá acceder a la que se le asigne al presidente de la República Mexicana. Esta diapositiva que ustedes pueden ver en la imagen nos causa una triple preocupación. En primer lugar, porque si bien el artículo 94 de la Constitución Mexicana establece la irreductibilidad de las remuneraciones de los ministros, magistrados y jueces federales mientras desempeñan su cargo, se observa que en la práctica tal irreductibilidad carece de efectos prácticos. En segundo lugar, porque el esquema salarial que segrega en dos categorías a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y respeta también la exigencia constitucional de que las remuneraciones sean proporcionales a las responsabilidades. Nosotros creemos que los ministros de la Suprema Corte poseen responsabilidades equivalentes. Y en tercer lugar, porque de los dos elementos anteriores nos plantea una duda sobre si las remuneraciones de los magistrados de circuito y de los jueces de distrito y del resto de los servidores del Poder Judicial por un efecto de cascada podrían también seguir el mismo comportamiento de abrupta caída o de un doble estándar. Lamentablemente, esto último sólo lo podremos saber hasta el 28 de febrero, el 28 de los corrientes, fecha en la que se publique el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial, que está actualmente bajo elaboración por el Consejo de la Judicatura Federal. Honorable Comisión, no existe precedente similar alguno en el mundo donde se haya realizado una reducción salarial tan severa y menos sin existir una crisis económica tan severa. En experiencias complejas, como la crisis financiera de Portugal del quinquenio 2010-2014, todos los servidores públicos que percibían remuneraciones superiores a 1.500 euros, incluidos los jueces, por supuesto, sufrieron reducciones de entre el 3.5 y el 10 por ciento en tales remuneraciones, pero por un periodo de tiempo definido y con una medida específica orientada a obtener resultados concretos en variables macroeconómicas determinadas. Pero la reducción que estamos observando en México carece tanto de un parámetro razonable como de una limitación temporal y tampoco está ligada al logro de metas concretas. En contraste a ello, información pública del Banco de México da cuenta que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Mexicano para el año 2019 ha sido proyectada en un 2.5 por ciento, lo que refleja dinamismo del mercado interno mexicano y un mejoramiento del entorno internacional. Congruente con este predecible crecimiento económico, el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2019 se incrementó en un 10.6 por ciento respecto del del 2018, lo que equivale a 29 mil millones de dólares americanos. Inexplicablemente, el Poder Judicial Federal presenta para el año 2019 una reducción presupuestaria de aproximadamente 400 millones de dólares. Aparentemente, la medida de la regresividad de la reducción salarial tendría fundamentos técnicos, pero no los hemos encontrado. Habiendo cuestionado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obtuvimos una respuesta lacónica en la que se nos indicaba que los ahorros en servicios personales servirían para financiar los programas prioritarios de esta administración y otras acciones de gobierno. Sin embargo, hay evidencias históricas que nos permiten sostener que la reducción en la remuneración del presidente de la República es más bien una meta ideológica antes que una medida técnicamente orientada. Tanto en la elección presidencial del año 2006 como en la del año 2012, el actual presidente de la República, entonces candidato a dicho cargo, planteó la reducción de la remuneración del presidente por la mitad, llegando también a sostener que no habría atención médica privada para altos funcionarios públicos ni otras prestaciones sociales. En octubre del 2018, el presidente electo en ese momento expresó que percibiría una remuneración equivalente mensual de cuatro mil ciento cincuenta y ocho dólares y dos meses más tarde dijo que sería aproximadamente de cinco mil seiscientos dólares, tal y como quedó finalmente aprobado por la Cámara de Diputados. Finalmente, quiero recordar, honorable comisión, que al momento de emitir el informe temático sobre las garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, esta comisión coincidió con el criterio del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial y afirmó que los estados deberían contemplar en su legislación bases salariales que permitan adoptar remuneraciones para los operadores de justicia correspondientes a sus responsabilidades y al carácter de sus funciones, de manera que tales criterios fueran objetivos y justos. Precisamente, estamos en ausencia de dichos criterios. Muy bien, el video que vamos a observar es prueba directa de lo que aquí venimos a denunciar. Mi nombre es Ángel Ortiz, delegado de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados. La justicia es guardiana de la libertad. En este video, se puede observar y ustedes lo pueden consultar en los medios, como el presidente de la República, se ufana de haber intervenido en los asuntos propios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Interviene diciendo cómo tuvo injerencia en una decisión al conocer el proyecto de la resolución en materia de una devolución tributaria. Con eso, obviamente, nos lleva a reflexionar. El Poder Judicial persigue la más alta finalidad de hacer justicia a quien la busca y, por tanto, es tarea fundamental del Estado. Pero, sin embargo, dicho objetivo no puede significar ejercer violencia en contra de los encargados de impartirla. En la abogacía organizada, hemos venido denunciando ante esta comisión, ya en los registros así consta, precisamente que no puede haber acceso a la justicia sin tener una rama judicial independiente, competente e imparcial, y que no existirá justicia sin juezas y jueces cuyo único propósito sea el mandato de la Constitución y los tratados internacionales. Desde luego que hay una tarea pendiente y es grande, desterrar a juezas y jueces corruptos donde los haya, es algo innegable. Sin embargo, el fin no justifica los medios. Ante este tipo de injerencia, de socavamiento del Poder Judicial, no puede existir una real justicia para las personas. Por ende, les invito a que chequen en los medios cómo el presidente de la República hace esta injerencia e inclusive el Senado también realiza un extrañamiento a la Suprema Corte y a los jueces en el Día Internacional de Derechos Humanos. Finalmente, a manera de petitorio, le solicitamos a esa Comisión Interamericana que le requiera al Estado, le sugiera o le recomienda, establecer una mesa de trabajo para fomentar un diálogo nacional constructivo entre todos los actores relevantes, con miras a definir una agenda nacional de fortalecimiento del Poder Judicial y el acceso a la justicia. También, que se establezca un esquema de reuniones de trabajo para dar seguimiento a los temas hoy expuestos en esta audiencia. Que se solicite al Estado la posibilidad de que la Comisión realice una visita al país, la Comisión Interamericana, y emita un informe como ha sido una buena práctica. Solicitamos que se suspenda la aprobación de todas las iniciativas de reforma constitucional y de leyes que en esta audiencia se han discutido, y que se solicite al Estado normalizar el proceso de iniciativa y elaboración de las leyes que permite espacios de participación al Poder Judicial y a otros actores y sectores interesados en los proyectos que pudiera interesarles. Muchas gracias. Vamos a darle inmediatamente la palabra a la representación del Estado mexicano. Buenos días a todas y a todos. Antes que nada, me permito extender una felicitación a esta honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la nueva integración de la Junta que hoy distinguidamente representa nuestra comisionada presidenta. Mi nombre es Raúl Segovia. Vengo por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal soy consejero jurídico adjunto de control constitucional y de lo contencioso y me acompaña el licenciado Uriel Salas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Distinguidas comisionadas y comisionados Secretario Ejecutivo Representantes de la sociedad civil Señoras y señores El Estado mexicano agradece la oportunidad otorgada por la comisión en esta audiencia ya que a través de estos espacios de diálogo se pueden obtener diversas ideas que permitan afirmar el compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos y con la loable labor que desempeña la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con este ánimo de manera inicial el Estado mexicano se permite destacar que aun cuando la presente intervención recae en un representante del Poder Ejecutivo Federal en atención a las competencias que las leyes mexicanas no señalan la temática de la presente audiencia fue discutida de manera franca y abierta entre los tres poderes de la Unión por lo que representa la postura del Estado mexicano en su conjunto. En cuanto a las iniciativas de ley a las que hace referencia a las organizaciones de la sociedad civil solicitante de la audiencia el Estado mexicano destaca que estas son producto de la vida democrática de México y que se manifieste en un órgano representativo de la voluntad y sentido ciudadano como es el Poder Legislativo. Al Poder Legislativo le corresponde el ejercicio de su libertad de expresión y por obligación constitucional la presentación, deliberación, discusión y en su caso aprobación de las iniciativas de ley y de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La 64ta Legislatura que inició sus funciones el 1 de septiembre de 2018 ha presentado y discutido diversas iniciativas de ley e incluso propuestas sobre las reformas a la Constitución. Estas reformas son relacionadas con el uso de recursos públicos y con el funcionamiento y regulación de órganos del Estado. Las iniciativas de ley y reformas constitucionales no se han dirigido a un solo órgano del Estado ni únicamente se han referido al Poder Judicial. A manera de ejemplo el 4 de diciembre pasado se presentó al Senado la iniciativa de reforma de los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se amplían los casos conforme a los cuales el Presidente de la República podrá ser acusado penalmente. Asimismo, en noviembre de 2018 se discutió en la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas que proponía la eliminación del fuero o inmunidad constitucional a todos los funcionarios. Se ha discutido la reorientación del gasto público para favorecer la justicia local entre otras temáticas que involucran a todos los funcionarios pertenecientes a los tres poderes de la Unión. La aprobación de reformas constitucionales implica la discusión, concertación y acuerdos frente a la sociedad a través de una mayoría calificada en el Congreso. Conforme al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere de las dos terceras partes del Congreso para reformar la propia Constitución. Ningún grupo parlamentario, aún actuando en coalición, reúne esa característica. Esto hace que las iniciativas durante las discusiones y deliberaciones puedan ser modificadas e incluso rechazadas en su totalidad. Señoras y señores comisionados, con respecto al conjunto de iniciativas de ley y reformas referidas por las organizaciones de la sociedad civil solicitantes de la presente audiencia y que se refieren al Poder Judicial, se aclara que a la fecha continúan en discusión legislativa. En ese sentido, el Estado mexicano reconoce que toda deliberación legislativa debe tener como base el respeto a los derechos humanos y a sus compromisos convencionales, pero permitiéndose desde la autonomía de los poderes el diseño más adecuado de las instituciones que permita la independencia, eficacia y control de la función judicial. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado en el caso Chocron-Chocron contra Venezuela, a guisa ejemplo, que no es posible de establecer un diseño institucional particular para garantizar la independencia judicial. Del conjunto de iniciativas legislativas que las organizaciones de la sociedad civil citan en la solicitud de la presente audiencia, la única iniciativa que ha sido aprobada es la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual ha sido publicada, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018 y desarrolla, entre otras cosas, el contenido del artículo 127 constitucional, el cual establece que ningún funcionario público podrá tener un salario mayor al presidente de la República. Debe destacarse que el tope a salarios previsto en el artículo 127 de la Constitución fue una iniciativa del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa en el mes de enero de 2007, la cual, tras el proceso legislativo correspondiente, fue aprobada y publicada en agosto de 2009. La citada Ley Federal de Remuneraciones reglamenta esa reforma constitucional y es una iniciativa cuya aprobación por la Cámara de Senadores data de noviembre de 2011. Esta iniciativa, además, previó ciertos tipos penales y fue aprobada hace casi ocho años con unanimidad de 95 votos a favor. Cabe señalar que la legislatura de ese entonces estaba conformada con una proporción diferente de grupos parlamentarios a la que hoy impera en el actual Congreso de la Unión. A pesar de que desde el año 2011 la Cámara de Senadores aprobó la Ley Federal de Remuneraciones así como la inclusión de nuevos tipos penales había quedado pendiente su aprobación por parte de la Cámara de Diputados. Fue en la actual legislatura que se da continuidad al proceso legislativo retomando la propuesta y aprobándola en términos similares a como lo había tomado en su momento la Cámara de Senadores. La Ley Federal de Remuneraciones prevé el establecimiento de topes salariales de manera general lo cual no debe tomarse de ninguna manera como un medio para debitar al Poder Judicial ya que es de aplicación generalizada a todos los servidores públicos de los tres poderes de la Unión así como a los órganos autónomos del Estado formando parte de una política de austeridad. Es importante destacar que en el contexto del debate nacional sobre la racionalidad del gasto público los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en ejercicio de su autonomía de gestión presupuestaria acordaron voluntariamente disminuir sus remuneraciones en un 25% en comparación con las recibidas en el año 2018 medida que fue replicada por los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior toda vez que el recientemente nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el inicio de su administración ha impulsado medidas que buscan la racionalidad del gasto público dentro del Poder Judicial con el propósito de transformar la administración judicial hacia un modelo de gestión integral eficaz y moderno de gobierno. Retomando la aprobación de la Ley de Remuneraciones es importante destacar que con el fin de proteger el orden jurídico constitucional y los derechos humanos la Constitución mexicana prevé diversos medios de control de las normas generales a través de los cuales se tutelan los principios constitucionales de división de poderes federalismo independencia judicial así como de protección a los derechos humanos. Particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia para conocer de acciones de inconstitucionalidad en las que se pronuncia sobre la constitucionalidad y validez de normas generales ejerciendo también un control de convencionalidad sobre las normas impugnadas ante la misma. En ese tenor se señala que se han presentado diversas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para examinar la constitucionalidad y convencionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones en las que se ha planteado posiblemente y principalmente afectaciones que asumen derechos a los servidores públicos federales de los tres poderes de la Unión. Sin destacarse no se destaca en estas acciones especialmente alguna afectación de manera directa e inmediata a la autonomía judicial o independencia de los jueces. Ahora bien en ese tenor se puede apreciar que mediante un mecanismo derivado del principio de división de poderes precisamente le corresponde al Poder Judicial de la Federación conocer de las impugnaciones a la Ley de Remuneraciones y que resolverá conforme a derecho y libre de injerencias de los otros poderes como lo ha venido realizando la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta el día de hoy. Por otro lado los solicitantes externan su preocupación por diversas iniciativas que se han presentado desde el inicio de la 64ta legislatura al respecto es importante destacar que el Estado mexicano considera que dichas iniciativas forman parte de un ejercicio democrático que de ninguna manera se enmarcan en un ambiente de hostilidad o injerencia hacia la independencia judicial. Me permito reiterar que estas iniciativas no han sido aprobadas y como toda iniciativa están sometidas a estudios de control y evaluación por parte de las diferentes legislaturas legislativas de cada una de las cámaras. Ello con la finalidad de que emitan cada una de estas los informes y opiniones respectivos para que en su caso sean sometidas a un proceso de discusión y deliberación. Por lo anteriormente expuesto las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil se enfocan en iniciativas que aún no han sido aprobadas y que para su materialización en ley necesariamente deben pasar por un proceso de deliberación o discusión legislativa durante el cual puede observarse modificarse o incluso rechazarse por completo la iniciativa de ley a que refieren en cada caso. En este sentido hay que recordar que la deliberación es propia del funcionamiento de la democracia y sólo se garantiza a través de un proceso de discusión en el cual se reflejen en conjunto las opiniones políticas presentes en la sociedad por medio de diálogos abiertos como los que están teniendo lugar en México. Asimismo en caso de que alguna de las iniciativas sea aprobada tanto los órganos legitimados constitucionalmente como los propios ciudadanos tienen la posibilidad de impugnarla mediante la acción de inconstitucionalidad o juicio de amparo que conocerá y resolverá de forma libre autónoma e independiente el propio poder judicial federal de conformidad con el sistema de pesos y contrapesos que deben de regir y que rigen en nuestra democracia constitucional. Por último me permito reiterar cuatro cuestiones principales. Los tres poderes de la Unión han concidido en desarrollar propuestas desde el ámbito de sus competencias para el mejor manejo de los recursos públicos y combatir la corrupción respetando el sistema de pesos y contrapesos y particularmente la autonomía e independencia judicial. La ley de remuneraciones deriva de un procedimiento legislativo legalmente válido que busca el mejor manejo de los recursos públicos y que está dirigida a los tres poderes federales así como a los órganos autónomos que ni indiciariamente pretende incidir en la independencia judicial ni mucho menos debilitar al poder judicial federal. Por otro lado debe considerarse que todas las iniciativas presentadas tienen que someterse al proceso legislativo y a la discusión y deliberación correspondiente. Además tratándose de reformas constitucionales como se señaló con antelación se requiere de una mayoría calificada que ningún grupo parlamentario aún actuando en coalición se reúne. El Estado mexicano cuenta con controles definidos para garantizar el respeto de los derechos humanos frente a las reformas legislativas que se aprueban por parte del poder legislativo a través de vías judiciales como las acciones de inconstitucionalidad o el juicio de amparo las cuales otorgan al poder judicial la facultad de pronunciarse en este caso que si una ley es o no contraria a la constitución y a los tratados internacionales. Por lo anteriormente expuesto el Estado mexicano es consciente de que el principio de la división de poderes es el medio indispensable para la protección de los derechos humanos y por lo cual se compromete a seguir tomando acciones firmes que permitan contar con un auténtico Estado democrático de derecho. Muchas gracias. Va a tener dos minutos más para las réplicas. Muy bien, muchas gracias. Voy a… Quisiera ver con la venia de nuestra mesa voy a… en mi calidad de relatora para México quiero apuntar tres aspectos que quisiera poder escuchar tanto a la sociedad civil como al Estado sus argumentaciones. para el sistema judicial el ordenamiento jurídico mexicano tiene la limitación de exclusividad para el sistema no pueden realizar ninguna otra función ninguna otra actividad económica es una pregunta que haría. si los integrantes del sistema judicial tienen el criterio de exclusividad para la función de justicia. El segundo punto con respecto a la propuesta de la iniciativa de ley sobre la ampliación del catálogo de delitos cuáles estarían identificándose como estos delitos que permiten permitirían una prisión preventiva oficiosa y que bueno lo que eso representa para la independencia judicial el juez que está sujeto a tomar una determinación por evaluación de los elementos procesales y no por un mandato de una disposición y el tercer punto respecto a la iniciativa de la del consejo de la de la designación de los integrantes del consejo de la judicatura por lo importante que esta instancia tiene es corresponde al al sistema administrativo precisamente del poder judicial tratando de separar la función de administrar justicia con la administración los aspectos administrativos del sistema y ese cambio de quienes pueden designar o quienes irían a designar a los miembros es el consejo de la judicatura ¿verdad? así es lo que ustedes han planteado entonces tendría esos tres aspectos para la consideración de ambas partes le voy a dar la palabra creo que el comisionado Francisco tiene la palabra muchas gracias señora presidenta buenos días a todas y a todos en mi condición de relator para defensores y defensoras de derechos humanos e independencia judicial quiero centrar mi intervención en uno solo de los diversos aspectos aquí sometidos a debate el sistema de nombramiento promoción y sanción de magistrados judiciales ya sean federales o estaduales y también del consejo de la judicatura el tiempo para nuestras intervenciones es breve y el de sus respuestas también por eso voy a agradecerles que va a ser muy importante para la comisión poder recibir una información escrita de desarrollo sobre la pregunta o preguntas que quiero formular creo que es muy importante para la audiencia también que aquí nos acompaña y que nos sigue de sus países que no conoce el detalle del sistema mexicano escuchar ahora en sus respuestas hasta donde el tiempo alcance y ustedes estimen pertinente algo que creo ha estado ausente en esta presentación por los varios temas involucrados de parte del estado que propone la reforma qué observaciones críticas o deficiencias encuentra al actual sistema de nombramientos promociones o sanciones judiciales y también del órgano de control o del consejo de la judicatura deficiencias que justifican el sentido de las propuestas de reforma que propone y que se busca con ella y del lado de la sociedad civil conocer un poquito más sobre las preocupaciones observaciones que a ello respecta porque como se dijo aquí y eso es reconocido no hay un sistema perfecto ni modélico para el nombramiento promoción o sanción de magistrados cada país construye el suyo lo importante es que funcione y lo que a veces funciona en un país no funciona en otro se ha hablado por ejemplo también de este sistema me pareció entender de elección popular de magistrados incluso de la corte suprema bolivia tiene creo que es el único país que conozco que tiene eso bueno conocer un poco más de ustedes el fundamento de esa propuesta lo que han estudiado esa sería mi intervención señora presidenta muchas gracias comisionado comisionado luis ernesto gracias presidenta y bienvenidos todos los que han concurrido a la audiencia yo tengo una reflexión pequeña y una pregunta para cada una de las partes la reflexión es que la comisión interamericana de derechos humanos el año pasado dictó su resolución número uno relativa a la lucha contra la corrupción y en eso aparece una consideración muy importante a través de la cual es deber de los estados fortalecer los aparatos judiciales si se quiere hacer una lucha verdadera contra la corrupción esa es la reflexión las preguntas que tengo son la primera para la sociedad civil que tiene que ver con la manera como se hacen las reformas constitucionales el estado nos ha informado que las reformas constitucionales necesitan la aprobación de las dos terceras partes del senado de la república mi inquietud es si eso que me parece una muy buena garantía en las democracias representativas es así consideran ustedes que hay la suficiente hegemonía como para que una reforma constitucional pase tan fácil con las dos terceras partes es la inquietud que tengo y para el estado en la parte inicial de la de la intervención de la sociedad civil hay una especie de acusación que dice que las reformas se están haciendo tanto constitucionales como legales sin debate es decir como si en la democracia que existe a través del congreso donde se hacen las leyes no se estuvieran debatiendo los temas sino que estuvieran aprobando a pupitrazos como decimos vulgarmente es decir simplemente la planadora y ya entonces quisiera que simplemente nos contaran si eso realmente es cierto o no aun cuando entiendo perfectamente de acuerdo a la intervención del estado que según ustedes no lo es pero quisiera simplemente que nos dijeran realmente qué opinan al respecto muchas gracias muchas gracias luis ernesto comisionada flavia muchas gracias señora presidenta yo también de mi parte tengo tres preguntas al estado los tres por qué en la línea de mis colegas el primer por qué tiene que ver con el cambio del artículo 100 de la constitución o sea de acuerdo con el artículo 100 de la constitución política de méxico la conformación y la conformación del consejo de judicatura participan los tres poderes y el cambio sería dejar solo en la cabeza del senado de la república y mi pregunta es en qué sentido este cambio fortalecería la institucionalidad del poder judicial en qué sentido este cambio estaría a fortalecer el principio de la separación de los poderes el segundo por qué tiene que ver con la propuesta de cambio del artículo 118 que tenemos la información que hay una propuesta de reformar la ley orgánica del poder judicial para enmendar el artículo 118 creando un sistema de rotación que aquí se argumenta quizás estaría a ofender los principios de la estabilidad y de la inamovibilidad entonces el por qué o sea este cambio estaría a fortalecer la institucionalidad del poder judicial y finalmente también me quedé con preguntas y hay una aclaración sobre la propuesta de cambio para la composición de la corte suprema mediante la elección popular como destacaba mi colega Francisco y el último por qué o sea esto esta propuesta estaría también fortalecer el poder judicial cuáles son las críticas o qué justificaría este paquete con estos tres cambios muchas gracias gracias comisionada Flavia soledad sí muchas gracias presidenta junto con agradecer las informaciones de la parte solicitante y del estado yo quisiera destacar la importancia que alguna de las mismas tiene para el mandato a mi cargo relativo a derechos sociales y ambientales y en ese sentido quisiera preguntar a la ilustre representación del estado en qué medida estas propuestas de reforma que pueden afectar a los derechos actuales y al nivel salarial actual tanto de los jueces magistrados como entiendo también de todos los servidores y servidoras públicas estaría sustentada en estudios de impacto que miran hasta qué punto se van a afectar los derechos laborales y de seguridad social de estos millones entiendo de personas porque el funcionariado público en México imagino estará compuesto por millones de personas en ese sentido también y haciéndome eco de la causa o de la expectativa de sustentar estas medidas en una política de austeridad y comprendiendo que esto en los estados puede ser beneficioso también yo quisiera llamar la atención sobre dos principios fundamentales que hacen a la protección y el disfrute efectivo de los derechos sociales y mentales que es la no regresividad y el principio de progresividad contenidos en el artículo 26 del pacto de San José en el artículo 1 del protocolo de San Salvador o también el artículo 7 relativo al derecho al trabajo del protocolo de San Salvador y en ese sentido pues llevar mi pregunta a ambas partes sobre de qué manera se estaría afectando o no la regresividad la progresividad se estaría respetando la progresividad y se estaría asegurando que se están disponiendo y movilizando todos los recursos necesarios para asegurar la progresividad de los derechos sociales y ambientales yo creo que en este caso derechos sociales en este tema que nos traen a la mesa y más considerando que son reformas en curso como bien nos explicaban los representantes del Estado este es un tema ciertamente medular con el ánimo de evitar inclusive una futura responsabilidad del Estado y ya finalmente pondría sobre la mesa también como lo hizo el comisionado Vargas la cuestión de la participación me genera preocupación lo he escuchado por los representantes de la sociedad civil y quisiera llamar la atención del Estado y preguntarle también cuáles son las medidas que se están tomando para asegurar la efectiva participación de los sectores involucrados llegado el caso afectados por estas reformas y haciéndome eco del llamado a la generación de una mesa de diálogo por parte de los representantes ponerme a disposición como relatora como equipo como mandato con una directa implicación en estas materias para aquellas iniciativas que puedan surgir de esta audiencia en el ánimo de tener un diálogo constructivo que realmente resulte en cumplir los objetivos de estas políticas sin afectar a los derechos sociales culturales y también constitucionales según lo que entiendo muchas gracias muchas gracias soledad bueno vamos a tener la oportunidad de darle seis minutos a la sociedad civil y le toca ocho a el Estado si así bien lo tiene a considerar sé que hay un cúmulo de preguntas pero como decía el comisionado Francisco es posible que luego de la precisión de algunos puntos ustedes puedan hacernos llegar toda la información por escrito que estimen conveniente y pertinente le doy la palabra a la representación de la sociedad civil muchas gracias señora presidenta me voy a referir a la primera de sus preguntas relacionada con la posibilidad de realizar otro tipo de funciones por parte de los integrantes del poder judicial la constitución de los Estados Unidos mexicanos expresamente señala la prohibición de que ellos puedan dedicarse a algún tipo de otra actividad profesional comercial académica etcétera incluso por un periodo posterior a los dos años luego de haber cerrado el desempeño de su función judicial en nuestro entender eso ayuda a explicar por qué pueden existir diferencias salariales sustantivas con el resto de otro tipo de funcionarios públicos por otra parte remitiéndome expresamente a las preguntas que ha planteado la señora relatora sobre derechos económicos sociales y culturales pues nosotros intentamos explorar cuáles son los sustentos técnicos de estas medidas no encontramos uno hicimos uso de mecanismos de acceso a la información y no encontramos un estudio técnico que sustente por qué el 46% y por qué no el 10% por qué todos los funcionarios por qué solo algunos durante cuánto tiempo qué se intenta buscar en qué se busca impactar el déficit fiscal no encontramos una sola razón y obviamente coincidimos que es una medida deliberativa porque tiene un efecto regresivo directo en el salario pero además lo perjudicial en esto es que es una medida arbitraria precisamente al no descansar en argumentos técnicos entonces tenemos una regresividad y una arbitrariedad y consecuentemente aquí tenemos una violación de los principios contemplados en el artículo 26 del pacto de San Salvador y normas similares que también usted ha mencionado y quisiera externar el agradecimiento de parte de la sociedad civil por su ofrecimiento para contribuir en la mesa de diálogo la prisión preventiva oficiosa es prisión automática esto afecta a las personas más vulnerables y desproporcionalmente a las personas pobres viola su acceso a la justicia y obliga a que el juez tome una decisión contraria a los estándares interamericanos contenidos en diversos casos de la corte contenidos en varias recomendaciones que esta comisión le ha hecho a México actualmente contrario a estos estándares el congreso mexicano por instrucciones del gobierno federal están debatiendo agregar nueve delitos adicionales a los ya existentes en vez de mantener la constitución como esta están agregando más en contravención a lo que la comisión le ha recomendado a México la imposición de la prisión preventiva oficiosa representa que con la simple formulación de la imputación por un delito contenido en este artículo en automático el juez impondrá prisión preventiva convirtiendo a la prisión como la regla ¿qué impacto tiene este para el sistema y para los derechos? uno viola la presunción de inocencia viola el derecho a la audiencia viola la contradicción viola la progresividad y viola la inmediación e independencia judicial esta figura atenta contra la independencia judicial ya que el juez en vez de garantizar que la prisión sea la excepción de que presida un debate de que escuche las partes y de que escuche los argumentos de la persona detenida no puede ejercer sus funciones porque la constitución y el código le marcan la decisión el legislador mexicano decidió tomar estas atribuciones judiciales y eliminar la función del juez por ende el juez se convierte en un mero espectador que está impedido para analizar la necesidad la idoneidad la proporcionalidad y la razonabilidad de las medidas cautelares la prisión preventiva automática propicia la corrupción crea escenarios de tortura contribuye al hacinamiento carcelario no disminuye los índices delictivos y elimina la decisión del juez al contrario de ser una medida efectiva desincentiva la investigación criminal viola los derechos humanos como es el caso daniel garcía que este mes cumple 17 años en prisión preventiva no se puede permitir reformar el artículo 19 constitucional porque la prisión preventiva es prisión automática la pregunta expresa el comisionado Vargas la respuesta es sí sí tiene la hegemonía para realizar este tipo de reformas arbitrarias esa es la muestra el populismo penal la inclusión cada vez más de delitos con estas medidas de prisión automática que trastocan la libertad y la presunción de inocencia desde luego se trasladan a otro tipo de derechos y en todos los foros académicos las universidades los colegios de abogados las barras de abogados han insistido en detener el populismo penal y sin embargo la maquinaria legislativa sigue su curso entonces esa es una muestra y una respuesta expresa señor comisionado sobre las otras preguntas en relación con el consejo de la educatura y cómo se nombran hoy que es a través de un sistema tripartito no tenemos una explicación de cómo se mejora a través de que sea sólo de un senado que además está concentrado en una forma automática para nombrar a los que el ejecutivo proponga es fundamental el consejo de la educatura y es fundamental esta forma de ponerlos a rotar cada tres y seis años que coincide además con años electorales voy a pensar que eso es una mera casualidad también sobre los la elección de los magistrados de manera popular es cierto que aquí se hace pero Bolivia no es México no se puede transmitir por ósmosis un sistema donde en Bolivia se reconoce los dos sistemas de justicia paralelamente al mismo nivel constitucional eso no existe en México y no podemos comparar ese sistema para trasplantarlo allá número uno y número dos no hay un respeto en la cultura del derecho indígena cuando el mismo presidente ya aprobó y presupuestó la construcción de un tren maya sin consulta indígena entonces no es un mismo escenario para llevar a un concurso popular el nombramiento de los magistrados y en relación a la estabilidad laboral de los jueces es fundamental entender que hoy el juez que renuncia el magistrado que renuncia o se jubila no puede durante dos años trabajar en nada es decir ni siquiera en actividades económicas no puede establecer un negocio entonces yo creo que eso es muy importante porque se justifica un salario suficiente y distinto al que se auto fijó el presidente muchas gracias la palabra al Estado mexicano muchas gracias procuraré atender a la mayoría de las preguntas en la medida de lo posible que han hecho cada uno de los comisionados en caso de contrario de que no dé tiempo me comprometo en pos del Estado mexicano a proporcionar una respuesta por escrito respecto de cada una de las preguntas de forma puntual a cada uno de los comisionados por lo que respecta a la primera pregunta que formula la comisionada presidenta en efecto ya ha contestado la sociedad civil no puede ejercer ninguna otra actividad sino impartir justicia única y exclusivamente por lo que respecta a su segunda pregunta presidenta respecto de ampliar el catálogo de delitos para la prisión preventiva oficiosa en efecto hay una iniciativa de ley que ahorita está en discusión en esa discusión por parte de las cámaras se ha escuchado a miembros de la sociedad civil distintos actores participantes en esta construcción legislativa no nos podemos nosotros adelantar al sentido de lo que se resolverá o no si pasará o no la reforma como tal si se ampliarán o se quitarán finalmente ese es un tema que rebasa esta asamblea propiamente esta audiencia y lo tendrá que determinar en su momento la propia cámara del congreso a la unión perdón finalmente respecto de su tercera pregunta presidenta la integración de los integrantes del consejo de la judicatura al igual en esta respuesta me permito sostener lo que puede representar la mayor parte de las respuestas en relación con las preguntas puntuales acerca de las de las iniciativas que son ahorita por el momento en efecto eso iniciativas de ley estas iniciativas de ley están sujetas en el congreso a los distintos estudios por parte de las comisiones que integran cada una de ellas y a todo el proceso legislativo que la constitución marca para cada una de las reformas anticiparnos en defender o no la propuesta de cada una de esas iniciativas de ley estaría rebasando por parte del estado mexicano en cualquiera de los tres poderes en este momento como no se han pronunciado nuestras competencias por lo tanto en su momento les haremos llegar y me comprometo a hacerles llegar por parte del estado mexicano todas y cada una de las discusiones legislativas que se presenten en cada una de las comisiones respecto de las leyes que hoy son parte de esta audiencia por otra parte al mismo en el mismo caso de lo que respecta a la pregunta que menciona el comisionado que se busca con la reforma por parte de los magistrados respecto del consejo de la judicatura federal también y de los ministros de la corte finalmente reitero que son son iniciativas de ley cuyo desenlace desconocemos por el momento sin embargo reitero el compromiso de esta del estado mexicano será proporcionar toda la información relativa a las discusiones y al proceso legislativo que se haya seguido y llevado a cabo al respecto en el que se podrá determinar y revisar si se siguieron todas y cada uno los principios constitucionales que se establecen para modificar o no las leyes locales las leyes federales y desde luego la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es importante destacar que no es a raíz del nuevo gobierno que hay una regresión o la regresión que aduce la sociedad civil pues reitero la iniciativa presentada respecto a la ley de remuneraciones fue presentada en enero del 2007 por el presidente Felipe por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa esta iniciativa fue aprobada y publicada en agosto del 2009 tiene prácticamente 10 años de que sucedió esto finalmente a su vez el senado de aquel entonces compuesto por una mayoría parlamentaria totalmente distinta a la actual aprueba esta reforma constitucional y finalmente soy quien donde se emite por la cámara de diputados la ley que materializa esta reforma constitucional que es la ley de remuneraciones lo que da lo que hace patente el hecho de que no es a raíz de esta nueva administración que se quiere que se quiere sorprender o debilitar de ninguna manera a ninguno de los tres poderes máxime y desde luego al que nos ocupa que es el poder judicial entonces en ese sentido es importante destacar que fue una iniciativa no propuesta en este en este gobierno respecto de la última me parece importante respecto de la última acotación que señala la sociedad civil a través del abogado en el que sostiene que sí tiene mayoría para modificar la constitución y las leyes locales en la forma en la que lo hace ahí me permito señalar cómo está compuesto actualmente de conformidad con el artículo 135 de la constitución se requieren de las dos terceras partes del congreso para reformar la propia constitución es decir el 66.66% del total de los votos en ese sentido el grupo parlamentario del partido político mayoritario que es morena carece de la representación suficiente para aprobar cualquier reforma constitucional ya que la cámara de diputados cuenta con un 51% de la representación y la cámara de senadores con un 46% inclusive aún sumando las participaciones de los partidos políticos que participaron en coalición en las elecciones pasadas Morena PT y Encuentro Social el porcentaje de votos que tienen es de 63.2% en la cámara de diputados y 54.7% en la cámara de senadores y a esto habría que sumarle que se tiene que votar en cada una de las legislaturas de los 32 estados que tiene la república mexicana con una votación de la mitad más uno para lograr una reforma constitucional por lo tanto nosotros concluimos que no se tienen los elementos para sostener o presumir que podría hacerse o llevarse a cabo una reforma constitucional en corto como decía el comisionado o de manera fast track esto muchas gracias muy bien muchísimas gracias vamos a concluir con esta audiencia yo quisiera solo indicar que al pedido hecho por la sociedad civil igualmente le expreso al estado en mi condición de relatora para México de cualquiera apoyo técnico que se requiera por parte de México para la instalación de mesas de trabajo estaríamos entonces dándoles el respaldo de la comisión en lo que ustedes estimaran pertinente nos ofrecemos para que eso sea tomada en cuenta por el estado debo agradecer a ambas partes por esta oportunidad de la realización de esta audiencia en la que la comisión interamericana recoge un importante material de información que esperamos poder coadyuvar a este proceso y que como señalaba nos ponemos a disposición de las partes para contribuir con los esfuerzos que el nuevo gobierno mexicano sabemos tiene el interés de promover las acciones que consoliden la vida democrática la paz y la la condición de ciudadanía plena muchísimas gracias y damos por terminada la presente audiencia aquí la y